Hola, soy Mauricio José Suárez y esto es El Rey va Desnudo, donde demolemos mitos y lo hacemos con las armas del pensamiento crítico, de la razón, de los hechos, de los datos, de la realidad del mundo como lo conocemos. Si le gusta el canal, le pido que se suscriba, que le dé me gusta, esto sirve para que el algoritmo de YouTube nos recomiende más y el canal llegue a más gente. Y también hay gente que nos apoya en Patreon y en GoFundMe. Muchísimas gracias a todos los que hacen posible que compremos equipo, que tengamos oportunidad de seguir haciendo las cosas, tanto aquí como en nuestro canal Hermano, cosas que sabemos, dedicado única y exclusivamente a cápsulas de ciencia y algún proyecto que tenemos por allí que estamos tratando de echar adelante. Si le gusta el canal, recomiéndeselo a sus amigos, si no le gusta, recomiéndeselo a sus enemigos, si no le gusta nada, recomiéndeselo a sus peores enemigos. Y el mito de hoy que vamos a tratar es el mito precisamente de algo rarísimo, que es la creencia de la gente en que existe algo así como el doctor internet. Hola. Cada vez más gente decide consultar sus problemas de salud en internet. Esto es absolutamente alucinante. Yo entiendo que quizás en los países donde no hay una sanidad pública, donde no hay una sanidad universal, donde, por ejemplo, en Estados Unidos toda atención médica es un negocio brutal y mucha gente tiene que renunciar a tratamientos médicos, a ir siquiera al médico a diagnosticarse o a comprar sus medicamentos porque no le alcanza para comprarse la vida. Entiendo que se busquen desesperadamente algunas soluciones que les den por lo menos esperanza donde no les pueden dar salud y vida, pero en donde tiene uno un poco de sanidad pública, donde tiene una sanidad universal, donde tiene acceso a la medicina, pues es totalmente absurdo que se consulte internet. Pero cuidado, no se consulta páginas médicas, webs del Ministerio de Sanidad, del CDC en los Estados Unidos, los Centers for Disease Controls, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Sanidad de su país, de las páginas especializadas de medicina. No. Se consulta en Twitter, se consulta en Facebook, se consulta en los propios comentarios aquí abajo de YouTube, se consulta en el grupo de WhatsApp de padres de familia, se consulta gente que evidentemente no tiene idea. Y a veces hay irresponsables que responden como si supieran cuando no tienen idea, cuando no saben nada de medicina, cuando no saben nada del cuerpo humano, cuando no podrían encontrar un riñón en una autopsia. Y no solo eso, en estas redes sociales, que disfrutamos todos, siempre medran los que están vendiendo su producto, los alternativistas, los de las medicinas alternativas, las medicinas tradicionales, esas medicinas mágicas, que antes no servían, pero ahora tampoco. Y están buscando clientes. Cada vez que toco un asunto de medicina, cada vez que toco un asunto de salud en este canal, primero que nadie viene, alguien me pregunta, me dice, ¿pero acaso tú eres médico? Y yo le contesto, no, no soy médico y tú tampoco. Pero acudo a la información que me dan los médicos, acudo a la información que se ha obtenido a través de la ciencia y que está al alcance de todos, hasta de ti, si decides no ser tonto. Pero también siempre hay alguien que dice, bueno, lo que tienes que ver es este vídeo, de este gran curandero alternativo, y entonces utilizan los comentarios, o pretenden utilizar los comentarios para colar la publicidad de sus negocios. Son comentarios que usted nunca verá en mis vídeos, porque no permito que se publiquen, nada más eso me faltaba, ser yo el altavoz de estos desgraciados, de estos miserables, de estos charlatanes, de estos vendehumos, y de estos depredadores de la salud humana. Vamos a acabar con el tema de la salud en internet, de una vez por todas. Hemos recopilado algunas de las consultas más frecuentes que se hacen en internet, según distintos estudios que se han realizado, y vamos a darles respuesta definitiva. ¿Está usted listo? Si necesita, vean qué minuto y segundo estoy dando la respuesta que usted necesita, para que luego pueda volver a ella, sobre todo si tiene dudas, si tiene algún problema, regresa este minuto y segundo de este vídeo, o lo vuelve a ver completo, y entonces se enterará exactamente de cómo abordar sus problemas de salud. Vamos a ver en pantalla algunas de las consultas más famosas y vamos a darles respuesta ahora mismo en el consultorio médico del Reiva de Esnudo. En ese caso, lo mejor es consultar con un médico, con un médico de verdad, no con uno de esos que estudiaron Reiki en una escuela de karate, con un médico de una escuela de medicina. Para casos así, yo siempre he visto que los expertos recomiendan ir al médico. Algo que le funciona muy bien a mucha gente en estos casos es ir al médico. Aquí ya la cosa no es tan clara. Si es del lado izquierdo, lo mejor que puede hacer es ir al médico. Pero si es del lado derecho, entonces no se preocupe, consulte con el médico. Algo que le funciona muy bien a mucha gente en estos casos es ir al médico. Con esos síntomas, lo mejor que usted puede hacer es ir al médico. Hay muchos remedios, pero el que tiene más probabilidades de funcionar muy bien, muy bien, muy bien, es ir al médico. Esto ya es otra cosa. O sea, cuando los niños tienen eso, vaya al pediatra. Hace tiempo, los aborígenes amazónicos descubrieron que para esos casos lo mejor es ir al médico, porque los remedios que tenían antes pues no servían. Para eso sabe que los famosos de Hollywood tienen un secreto que luego no comparten con la mayoría de la gente. Cuando tienen eso, van al médico. La medicina no es perfecta. Es una disciplina enormemente joven. No se puede hablar de medicina antes de la teoría de Pasteur y de Koch de fines del siglo XIX. Hace 150 años que existe una aproximación científica de la medicina. Hay mucho camino por recorrer. La medicina no sabe muchísimas cosas, pero tampoco la saben los que venden medicinas alternativas y curas tradicionales. Por eso antes la gente se moría mucho más joven. Por eso si usted visita un antiguo cementerio de 300, 200 años, 500 años, va a haber cantidades extraordinarias de tumbas de niños que ahora no tenemos. Sí, todavía mueren niños, por desgracia, pero en cantidades muchísimo menores y en condiciones muchísimo menos sencillas de cómo morían en el pasado. Hoy vivimos mucho más tiempo y vivimos mucho mejor. Gente de edad muy avanzada puede andar dando saltos haciendo música de rock por los escenarios como Mick Jagger. Hoy la gente vive mejor y más tiempo. Hoy la gente se muere menos de muchas cosas gracias a la medicina. ¿No es perfecta? No es perfecta. ¿Es un negocio? Sí, es un negocio, como otras muchas cosas. Son un negocio, pero eso no quiere decir que no funcionen. El hecho de que un restaurante sea un gran negocio no quiere decir que su comida no alimente. El hecho de que una compañía de aviones sea un enorme negocio no quiere decir que sus aviones no vuelen. Sí, muchas partes de la medicina pueden ser un negocio, pero eso no significa para nada que no funcione, que no lo regulemos, que no supervisemos como sociedades, todos, que la medicina funcione de la mejor manera posible con los conocimientos que se tienen hasta hoy. Lo que antes se hacía no se hacía ni siquiera con base en conocimientos. A la gente les resulta muy fácil prometer aquello que no puede cumplir, sobre todo cuando si la promesa no se cumple, aquel que recibió la promesa se muere y ya no puede protestar. ¿Qué es lo que hacen los alternativistas? ¿Qué es lo que hacen estos charlatanes, estos miserables desgraciados que no saben cómo funciona el cuerpo humano, que no saben cómo funciona la bioquímica del cuerpo humano, la farmacología del cuerpo humano, que no saben cómo funcionan los organismos que nos causan enfermedades y que sin embargo están dispuestos a sacarle a usted el dinero sin que les importe ni la cantidad ni la calidad de su vida ni el daño que puedan hacer y lo hacen muchos y lo vemos constantemente si usted ve los vídeos que he hecho sobre salud están las historias de horror de quienes mueren a manos de estas bestias absolutamente desvergonzadas de estos defraudadores de estos delincuentes o de personas extremadamente bien intencionadas que creen que pueden hacer algo cuando no pueden demostrar que lo hagan. Si usted no le daría su dinero a una compañía de aviones hechos por ingenieros aeronáuticos alternativos para llevarlo de un lugar a otro en un avión que hizo un señor que no sabe ni siquiera los principios de la aerodinámica si usted no le daría construir su casa a un ingeniero alternativo que no conociera los cálculos de materiales y las resistencias para evitar que se le caiga encima el techo de su casa ¿cómo es posible que con lo más sagrado que es la vida la salud confía usted en charlatanes y en gente que en internet dice ah yo sé cómo curar eso por favor no se hagan eso porque es hacerse daño ustedes solos quizás creyendo en las buenas intenciones de otros pero olvidándose de que las buenas intenciones no sirven para curar enfermedades ¿no? ¿usted? ¿qué es?